Colgado solo de un hilo Te veo encerrado en ti mismo Colgado lejos, inalcanzable Dormido Y parpadeo solo una vez Y miro como caen mis hilos también Caemos juntos, inseparables Dormidos Caemos juntos, inseparables Pero sin compartir el mismo sueño Tomo tu rostro entre mis manos Y miro como se me aleja sin moverse Entre abiertos en silencio Murmuran palabras ajenas Siento tu cuerpo entre mis brazos Viva con un deseo lejos de mí Tomo lo que tú puedas darme Y doy lo que puedas tomarte Pariremos juntos, inseparables Pero sin compartir el mismo sueño Cariños juntos, inseparables Juntos, inseparables Juntos, inseparables Juntos, inseparables Juntos, inseparables Juntos, inseparables Juntos inseparables Juntos inseparables Juntos inseparables